Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Anderson Santamaría aún pasó de Santos Laguna tras su salida de Atlas. Santos Laguna ha sido desde el inicio uno de los equipos que más activamente comenzaron a movilizarse en el mercado de fichajes para intentar construir una plantilla fuerte que pueda en el Apertura 2024 dejar atrás la inaceptable imagen del último campeonato y como una acertada frase del fútbol, sostiene los equipos que se arman de atrás hacia adelante. Así lo entiende la directiva de los Guerreros, que en las últimas horas avanzó fuerte por el fichaje de un marcador central para jerarquizar la línea defensiva. Se trata del peruano Anderson Santamaría, un servidor de gran portento físico y de basa trayectoria, con conocimiento pleno del fútbol mexicano. Tras más de siete años jugando en la Liga MX, en su primer ciclo en Puebla y en su último paso por Atlas, el defensor fue comunicado que en el conjunto rojinegro de que no sería tenido en cuenta para el próximo campeonato y según el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, Santos Laguna estaría muy cerca de lograr su contratación. La negociación, que podría parecer compleja, ya que el jugador sudamericano aún tiene contrato vigente con Atlas, será facilitada por pertenecer ambos clubes al grupo Orlegui, lo cual destraba cualquier dificultad que pudiese entorpecer el traspaso. En estas horas, lo único que queda por definir son las condiciones del movimiento entre los dos equipos. El vínculo de Santamaría expira en junio del 2025, por lo que una sesión por un año no es viable, excepto que antes extienda su contrato con los zorros. Por otro lado, Santos Laguna pretende repatriar al modo aguirre de Atlas. El mercado de fichajes de verano mexicano está a la vuelta de la esquina, y aunque aún no abrió formalmente la ventana, ya hay varias novelas que darían de qué hablar de aquí al inicio de la apertura 2024, una de ellas, el futuro de Eduardo Aguirre. Hace algunos días salió a la luz un fuerte interés del Club América por fichar al delantero de 25 años, como una de las alternativas principales en carpeta para suplir una posible salida de México colombiano Julián Quiñones al exterior. Formalmente, la realidad es que se encuentra cedido en Atlas hasta el próximo 30 de junio, fecha hasta la cual puede contar con el jugador, aunque los zorros están interesados en seguir contando con él, y con la intención de renovar el préstamo o adquirir parte de su ficha. Sin embargo, y contrariamente a las especulaciones iniciales, el club que pretende tener de inmediato al mudo es Santos Laguna, dueño de su pase, que en junio pasado lo había cedido por un año al conjunto rojinegro, donde hoy se desempeña, según el sitio Soy Futbol, habría sido el propio Ignacio Ambriz, entrenador de los guerreros, quien habría pedido el regreso de Eduardo Aguirre del préstamo, ya que es un atacante de su paladar y a quien ya había intentado fichar cuando era director técnico del Toluca. Por último, el Tribunal Federal ordena a la FGR entregar la carpeta de investigación del empresario Alejandro Irraragorri al Club Santos. Un tribunal federal ratificó el amparo concedido al Club de Fútbol Santos, ordenando a la Fiscalía General de la República, FGR, entregar una copia de la carpeta de investigación iniciada contra el presidente del equipo, el empresario Alejandro Irraragorri Gutiérrez. La FGR había ejercido una acción penal contra él, por presunta defraudación fiscal por un monto de $17.069.865. La sentencia emitida por el primer tribunal colegiado en materia penal, de manera unánime, confirmó la resolución de la jueza décimo de distrito de amparo en materia penal, Rubicelia Castellanos Barradas, que otorgó protección legal al Club Santos. Los magistrados desestimaron los argumentos de la Fiscalía, que no justificó la investigación de los estados de cuenta del Club, ni demostró por qué se había indagado sobre la información financiera del equipo. En respuesta a la solicitud de audiencia inicial de la FGR para imputar a Alejandro Irraragorri por el delito mencionado, se requirió a la Fiscalía que precisara el domicilio del empresario, ya que se proporcionaron tres direcciones en diferentes ciudades. La FGR alega que Irraragorri omitió el pago de impuestos sobre la renta y SR de salarios a jugadores y personal técnico del equipo de Santos Laguna durante un periodo específico. Es importante destacar que el Tribunal Federal ha respaldado el derecho del Club Santos a acceder a la información relevante para preparar su defensa legal en este caso. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.